Un canto recién inspirado como compositor inspirador se intitula La Iglesia de Cristo canta. La Iglesia de Cristo canta, 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 cantando se va allá con el Señor, cantando se va allá con el Señor. La Iglesia ya se va, con Cristo estará, si tú no te separes, aquí te quedas. La Iglesia ya se va, con Cristo estará, si tú no te separes, aquí te quedas. Yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, contemplando la luz del eterno Dios. Yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, contemplando la atención del eterno Dios. La Iglesia ya se va, con Cristo estará, si tú no te separes, aquí te quedas. La Iglesia ya se va, con Cristo estará, si tú no te separes, aquí te quedas. No, 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 no La iglesia ya se va, con Cristo estará, si tú no te separe, aquí te quedará. Desde tan despierta, como las truentes, desde tan despierta, si no te quedará. Desde tan despierta, como las truentes, desde tan despierta, si no te quedará. La iglesia ya se va, con Cristo estará, si no te separe, aquí te quedará. La iglesia ya se va, con Cristo estará, si tú no te separe, aquí te quedará. Aleluya.